Gracias, presidenta. Dalila Escobar de Proceso. Primero preguntarle. Bueno, ayer Genaro García Luna envía una carta al juez Brian Cogan. Estamos a nada ya de que se dé la sentencia al exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón y él habla de que fue implacable cuando tuvo que enfrentar a los grupos criminales que producen y distribuyen la droga. También incluso en parte de esta carta, que fueron cinco hojas, dijo que México todavía hablaba en presente con el expresidente López Obrador, estaba viviendo una especie de convulsión por el desmantelamiento del Poder Judicial, que incluso se dedicaba el expresidente a perseguir a quienes no eran afines a él o a quienes en realidad eran sus detractores políticos. También aborda la negativa del diálogo con Estados Unidos y pidió la consideración del juez en torno a que se tomen en cuenta la sentencia, porque él asegura que desde el gobierno se enviaron pruebas falsas en su contra, que además se utilizó el testimonio de un criminal y otro tipo de situaciones en su contra. Preguntarle, evidentemente usted ahora como presidenta de México y como asesora de la persona del mismo movimiento, quisiera preguntarle cómo considera usted o cómo se toman estas declaraciones, sobre todo cuando se habla en contra sí de una reforma al Poder Judicial, pero también de la fabricación de delitos que él acusa, aunque sabemos que en México este tipo de cuestiones, señalamientos se conocían desde incluso 2012 y desde entonces pues tampoco se había hecho nada para investigarlo aquí en el país. Mucho cinismo, ¿no?, la verdad. ¿Quién es Genaro García Luna? Aquí el presidente López Obrador habló de que incluso la fiscalía tiene una investigación de que está involucrado con el segundo, con esconder al segundo tirador del asesinato de Colosio, trabajando él en el Cisen, llega a ser… bueno, con Fox de la AFI creo que era, ¿no?, de la Agencia Federal de Investigación y luego llega a ser secretario de Seguridad y un jurado en Estados Unidos, o sea, una fiscalía de Estados Unidos y un jurado de Estados Unidos da pruebas de su vínculo con el narcotráfico y de los beneficios que él tuvo por estar vinculado con el narcotráfico, en un momento en donde se había decretado una guerra contra el narco? Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la reforma al Poder Judicial? ¿O quién es García Luna? ¿Qué autoridad moral tiene? Para hablar de lo que está pasando en México y lo que decidió el pueblo de México. Pues es como la verdad, no sé, pónganle ustedes el adjetivo. Lo que queremos ver es cuál es la sentencia y qué va a decir el expresidente, que llegó con el haiga sido como haiga sido. Bueno, o sea, un expresidente, Calderón, que llega con un fraude electoral a la presidencia y para legitimarse decreta una guerra contra el narco y pone como responsable de la guerra contra el narco, pues vamos a ver la sentencia de hoy, pues a un narco. Entonces, ¿qué tiene que ver la carta de las relaciones México-Estados Unidos? O de la reforma al Poder Judicial, o sea, ¿qué autoridad moral tiene para estar hablando de una decisión del pueblo de México? Entonces, sí, pues vamos a ver la sentencia y mañana platicamos de nuevo del caso, porque son cosas que no se pueden olvidar en México, no se pueden olvidar, porque quien olvida repite los mismos errores y nosotros tenemos que estar informando de esto, es obligación de las y los mexicanos estar informados, porque ahora resulta que es una víctima el señor, pues odio. ¿Le parecería justa cadena perpetua, que es obviamente el límite de la sentencia? No me meto ahí, que decida. Bien, gracias, presidenta. En otro tema…